Tecnopolítica 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 es una palabra nueva que estamos empezando a oír y a leer y qué significa o al menos cuál es mi visión. La tecnopolítica es el uso de la tecnología para la acción la comunicación y la organización política. Por lo tanto, pensar, decir, hacer. ¿Por qué la tecnopolítica creo que está siendo uno de los elementos que mejor explican el comportamiento de nuestras sociedades y de nuestras prácticas políticas? Por una razón que creo que podemos compartir. Es que tenemos en nuestras manos unos dispositivos móviles que tienen una potencia que nunca antes habíamos tenido. más tecnología, más capacidad de cálculo, transmisión, almacenamiento y conectividad que la que usó el ser humano para ir a la luna. Es decir, todo cabo cañaveral en la palma de las manos. Con este poder, con este poder tecnológico, nuestras condiciones físicas, tiempo y espacio están superadas, están redimensionadas por nuestras comunidades y nuestras relaciones. Hoy es más importante nuestras relaciones que nuestras condiciones geográficas o nuestras condiciones físicas. El nuevo poder político tiene que ver con la tecnopolítica. ¿Qué significa el nuevo poder? Si tenéis que escoger un equipo de campaña, si tenéis que escoger un proyecto para una startup personal, si tenéis que dar un consejo a un amigo o una amiga, si tenéis que optar por un equipo, por una expedición, por un viaje, ¿con quién vais a ir? ¿Con ágiles o con torpes? ¿Con rápidos o con lentos? ¿Con pequeños o con grandes? ¿Con flexibles y creativos o con rígidos y autoritarios? Es decir, se están reconfigurando una nueva manera, unas nuevas prácticas, unas nuevas habilidades para la acción y el compromiso político que tiene que ver muchísimo con esta capacidad tecnológica de rapidez, flexibilidad, creatividad, comunidad. Por esto creo que la tecnopolítica está siendo una de las ideas que mejor explican y reflejan las sociedades contemporáneas y por eso creo que tenemos que dedicarle un tiempo como mínimo de reflexión.